¿Cómo se presentaron los transportistas? Y solicité personalmente, y aquí lo tengo escrito y corroborado por todos los consejeros escolares del distrito, excepto uno y los transportistas, solicité que se nos otorgara una reunión con el licenciado Requelme de la Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Azul, considerando que el conflicto del transporte escolar no daba para más, porque en realidad todo se corta por lo más fino que son los saludos. Cuando se da esta situación, en diálogo con todos los que conformábamos la mesa, la tesorera del consejo escolar telefónicamente se comunica con el licenciado Requelme y nos otorgan una reunión a las 13 horas del mismo día en la sede del municipio. Cuando accedemos a las escalinatas, la oficina del señor Requelme, no lo vi nunca él porque nos atendió un secretario o alguien que está en la antesala, expresa así concretamente, pasan los dos transportistas, usted pasa y usted no. Bueno, la verdad que no hice demasiada resistencia, dije, bueno, me tengo que ir, bajé las escalinatas y me quedé con el resto de los remijeros. De hecho, hay algunos de los colegas de ustedes que vivieron esa situación con él, que justo uno de ellos llegó. Bueno, la verdad que uno, yo fui parte del gobierno del consejo escolar, ustedes saben, desde hace 6 años, sigo jugándome y creo que hay que jugarse por las cosas que son necesarias e imprescindibles para el sistema educativo, pero creo que en este marco, en este contexto, es muy difícil de dejar de opinar cuando funcionarios, como la palabra lo indica, funcionarios que funcionan o son referentes de un político de turma, no nos reconocen a nosotros como funcionarios, como políticos, perdón, del consejo escolar, a nosotros nos eligió el pueblo. Al señor Requelme, que creo que proviene del conurbano, lo trajo un político de azul. Entonces, yo no sé cuál es el porqué de toda esta negativa. Sí, nosotros desde la mesa del FAB venimos a rechazar eléctricamente esta actitud. En 14 días, en sólo 14 días, dos funcionarios del Departamento Ejecutivo han prohibido, han proscripto a consejeros escolares, la primera vez fue a tres consejeros escolares, en ese caso fue la secretaria privada del intendente, no ingresaron a la reunión pedida por los propios consejeros escolares. Y en este caso, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, diciendo qué consejeros escolares pensaban quién o no, a una reunión que tendría a solucionar una problemática que tiene hoy el Distrito Azul, con el tema del pago del transportista de los remiseros que todos los días acercan a los chicos de la zona rural a las respectivas escuelas. Donde con muy buena voluntad y siempre poniendo el nombre de los consejeros escolares, en este caso el FAB, apostaron siempre al diálogo e interceder para que a través del Gobierno Municipal, como otra vez ya lo ha hecho, se pueda dar una solución hasta que el Gobierno Provincial, que es el responsable, digamos, de cubrir esta necesidad, de la respuesta. La verdad que estamos sorprendidos e indignados del maltrato que están recibiendo. Y digo esto por qué. Porque lo han hecho dos funcionarios. Dos funcionarios que son puestos elegidos por el intendente. Hoy el intendente lo elige, mañana lo saca. Y acá hay dos representantes elegidos por el pueblo de Azul para ser consejeros escolares. Y no se respete ese investidor. Nosotros creemos que el intendente dé una explicación de lo que ha pasado. Diga por qué, cuál es la causa que en este caso Patricia Cuatrocho y en la otra oportunidad el consejero Terra y creo que el consejero Álvarez también, no pueden ingresar a una reunión. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Así que nosotros públicamente le estamos pidiendo al intendente que dé una explicación de esta situación. Y de que en su caso los funcionarios correspondientes pidan las disculpas del caso. Me parece que esto es un hecho que no tiene precedente. En la historia política, por lo menos democrática de Azul, de los últimos 30 años. Que se proscriba el ingreso a un representante del pueblo a una reunión que tendía a dar una solución. Es porque era una reunión para dar una solución de gestión. Así que me parece que esto, vuelvo a insistir, me parece que esto es un hecho de intolerancia. De ciertos funcionarios. Y me parece que el intendente, como máxima autoridad y como representante del pueblo, debe advertir y poner en caja a estos funcionarios. Sí, yo quería agregar a lo que decía José, que esto no es un hecho aislado. Y que tenemos que reaccionar como comunidad. Estos son hechos graves, que no es la primera vez que ocurren desde que el kirchnerismo gobierna nuestra ciudad. A estos hechos puntuales, a estos dos hechos puntuales que sufrieron consejeros escolares, que son autoridades educativas del Distrito de Azul, yo quiero sumar también las distintas situaciones vividas por el periodismo en Azul. Hace unos días atrás se le cortó una pauta publicitaria a una emisora local por emitir una opinión distinta a lo que sostiene el Departamento Ejecutivo. Y reafirmo esto porque me acabo de comunicar con el director de la radio y me acabo de reafirmar y de ratificar que la pauta publicitaria está cortada. Acabo de hablar con el director de la radio hace cinco minutos. Otro hecho tan grave como este es el denunciado por vecinos en la localidad de Chillar, incluso ayer en el matutino local, de un apriete que sufrió el periodista Guillermo Flecha de una FM de la localidad de Chillar. A esto hay que sumarle la situación que están atravesando muchos empleados municipales desde el 10 de diciembre a la fecha. Cito y recuerdo la situación atravesada como ejemplo, porque hay muchos, muchos ejemplos que la gente tiene miedo de hablar y de opinar. Pero voy a citar cuatro ejemplos emblemáticos. El de Daniel Marino, cuya responsabilidad de la situación vivida tiene que ver con la soberbia del funcionario y del director del área, Mauro Grandicelli, que por una desaveniencia que tuvieron fue separado del área y trasladado a otra dependencia municipal. Lo ocurrido con Mancino, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, responsabilidad del secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Sedeño. La situación también denunciada por los vecinos delante del intendente municipal la semana pasada en una asamblea de casi 130 vecinos de la localidad de Chillar, donde se habló del apriete de este periodista, pero también se habló de apriete que estarían sufriendo empleados municipales en el hospital municipal de Chillar. Insisto, no es denuncia que hacemos nosotros, es denuncia que hacen los vecinos en una asamblea delante del intendente municipal. Y hay otro hecho que pasó desapercibido, pero nosotros lo queremos traer a colosión, lo sucedido con el fotógrafo Héctor García. El fotógrafo Héctor García es uno de los mejores fotógrafos que tiene nuestro distrito y por una desaveniencia y un enfrentamiento que tuvo con su superior, con Agustín Casares, por primera vez fue separado del área y fue enviado a otra área que está prestando servicio en el área de turismo. En realidad fue acordado el pase a partir del enfrentamiento que tuvo con Agustín Casares. Un excelente fotógrafo, un excelente recurso humano, que desde que ingresó al municipio en la gestión de De Paula y en la gestión de Barberena y en nuestra gestión, brindó servicios en la oficina de prensa. Y hoy, a tan solo 8 o 9 meses, tiene que pedir él el pase por este enfrentamiento que tuvo con un funcionario municipal. Vale decir, no son hechos aislados. Esto no tiene que ver con casualidad o coincidencia. Tiene que ver con una metodología de trabajo. Y el principal responsable de esa metodología de trabajo es el intendente municipal. Y tiene que ver, y está íntimamente relacionado, porque son hechos que no registran antecedentes, a partir de la irrupción de este gobierno del kirchnerismo en nuestra comunidad. Y nosotros, como representantes de la comunidad, como representantes del pueblo, tenemos la obligación y el deber de denunciar estos hechos, de repudiarlo, y como decía bien José Comparato, pedir al intendente municipal una retractación pública para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Gracias. 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 Gracias.